Joder, otra vez que no nos toca nada, eh, no nos toca nada Papus, 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 papus Es la hora, es la hora Espera, pero hay que fingir que hacemos las tareas que hay que fingir que hay que hacer A ver, que si no se rayan estos A ver, vamos a hacer el asesinato A ver, la miniatura spoilea Y estos, creo que están viendo, creo que la miniatura la han visto Pero bueno, igual, igual cuela, eh Vamos a intentar, eh, matar a la gente por aquí Vale, cada vez que vea a alguien que se pase por este pasillo Me lo cargo, ¿sabes? Y me meto corriendo a la... A la... al conducto de ventilación, ¿vale? Y a recargar Ahí estamos, ¿vale? Y a esperar, 34 segundos, chicos, 34 segundos Después de 34 segundos Salimos y matamos, esto solo tiene dos agujeros No fastidies Uy, uy, pa, vale, mejor, nueva técnica, nueva técnica Nueva técnica, hay que cubrirlo, hay que cubrirlo Igual no se dan cuenta Yo si preguntan esto y haciendo mis tareas Trolli, por favor Trolli, por favor Me cago en Trollino Eh... ¿Qué? Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? No, es por ti Maia, casi Ya empezamos Estaba concubrando el directo Estaba aquí con el overlay y tal ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué paso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viste Tony? ¿Encima el cuerpo de Esparta? ¿No? ¿Tú has visto el cuerpo de Esparta? ¡Ay, May! ¿Qué? ¿Loco? ¡Que yo estaba haciendo el overlay! Se me ocurren dos cosas Dos cosas O bien el cadáver estaba en otro lado y no lo has visto O bien me han trolleado O sea, le han puesto a Esparta encima de mi Y lo han matado o algo Yo estaba haciendo mismo ¡Estaba ahí el cadáver! ¡Que yo estaba con el overlay! ¡Que Casimocho se llamaba Francisco! ¡Mira el brazo! ¡Mira el brazo! Pues que yo no he visto, yo no me he enterado Ni me he enterado ¡No! ¡Eh! A ver, no me hay que jugar, pero no lo habrás matado tú, Trolli Trolli, Trolli, Trolli No lo habrás matado tú Que estaba yo a FK No lo habrás matado tú y lo has reportado Diciendo que estaba yo encima Yo no, yo estaba, o sea, yo estaba lo mío Y el pente ha usado el botón ¿Qué le con eso? He de decir que Trolli no ha empezado Como sin saber lo que iba a decir ¿Eh? A ver, o es Trolli, o es Mike O es alguien que mientras Mike estaba configurando Ha ido matado Igual que todavía hay tiempo Igual que todavía hay tiempo Igual que todavía hay tiempo O es Lina que siempre es No, no, no Mira, yo creo que todavía tenemos tiempo Y podemos esquipear Solo han matado a uno O es Mike Y yo si me arregla el nombre O es Mike Vale, vale A ver O es Mike y Trolli O sea, yo diría, yo diría Expulsar a Trolli si no soy yo Porque claro, no sé si es Y tampoco quiero hacer aquí una matanza ¿Sabes? Esquipe, esquipe A ver, esquipe A ver, esquipe A mí ¿Por qué? A ver Por matarle y reportarlo Pero si estaba tú encima del cuerpo Porque se habrá puesto él encima mío Yo que sé Nadie fue apulso Sí, claro Voy a matarle yo Sabiendo que estás tú ahí Pero que estaba haciendo una tarea Haciendo una tarea No, estaba ahí en todo el medio Estaba con el directo El overlay Vale, nos hemos librado una vez Pero Dios no perdona dos veces, eh O sea, no perdona dos veces La hemos liado La hemos liado Que flipas ahí Eh, desde luego no era el plan Desde luego no era así el plan A ver, eh Vamos a fingir que hacemos por aquí tareas Y esta vez lo voy a hacer bien Voy a hacer primero la prueba del wifi ¡Pum! Y dentro de un minuto se hace la otra ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Estás con Lina ¿Puedes hacer una doble kill con Lina o algo? ¿Veis? Con Lina por aquí un poquito Como tú, 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 tú Somos buena gente Espera, espera Y si, y si, y si Y si utilizo El reactor Para que la atraerá a mi siguiente víctima Pero eso tiene que ser después Ahora voy a... Sí, voy a darle al reactor Voy a darle al reactor Me vas a matar aquí aún y nos vamos ¿Vale? Ya no he estado Mira, uy, uy, uy Uy, 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 uy A ver cómo explico yo eso Esa indeterminación Que no sabía si me hacía De izquierda o de derecha Ahí está ¿Vale? A Zenix Vale, bien, bien, bien Estaría demasiado bien Que pudiese guardar los cadáveres Por los agujeros ¿Sabes? Vale, de momento Nadie muerto Nadie muerto Ay, Trollino Es que Trollino tiene muy buena vista De gracia de Trollino Ostras, ostras, espera Espera, espera Voy a decirle a Víctor que me siga Víctor, sígueme Casi mucho, casi mucho, sígueme Mira, 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 Víctor Sígueme, sígueme Mira, 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 Víctor Mira, 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 mira ¡Pum! Ja, ja, ja Ya está Yo no sé, ostras Y este agujero sí que conecta con muchas cosas Mira, mira, mira Todas las cosas que tiene Me voy a esperar aquí Voy a ir mirando, ¿vale? Por donde va la gente ¿Vale? Y a ver si hay suerte Y puedo... Puedo ahora en... 30 segundos Atraer a otro Y lo mato, ¿sabes? Como para que lo vea el cadáver, ¿sabes? Oye, es que no veo el tiempo No se ve el tiempo ¡Ah, que no cuenta el tiempo! Si estoy... No fastidies que no cuenta el tiempo Si no estoy ahí Vale, pues... Pues cierro las puertas ¿Sabes lo que te digo? Cerramos las puertas ¡Ah, ya se han cerrado! Vale, bien, 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 bien ¡Ah, que está la luz cortada! Vale, pues ahora... Ahora... Ahora atraemos a otro para allá No... No va a salir como yo quería el plan ¿Vale? Mi plan era esperar dentro Pero es parecido porque os voy a ir llevando a mi picadero Por así llamarlo ¿Vale? A ver, ahora... Ahora llevo a ser el siguiente Voy a decir... Estoy echando aquí gasolina Aunque... No, 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 no... La prueba de gasolina no La prueba de gasolina no Que luego me voy a decir... Pues que estamos ahí... Vale, 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 vale... Vamos a intentar atraer a otra persona A ver... Vamos a atraer... Uy, a Francis, a Francis Francis, por favor No, 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 no... Es que necesito... Necesito matar a otro por aquí A ver... A ver si viene con suerte... ¿Haztenis? ¿Haztenis? Joder, es que... Es que van a sospechar porque estoy por aquí Uy, no lo ha visto Que ciego esta No, 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 ríos, ríos, ríos Ven por aquí, ven por aquí, ríos Mira, 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 ven, ven, ven Ríos, ven Mira, mira, mira lo que hay aquí Y cerramos las puertas Brutal No, 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 no Ya llevamos dos Ahora cuántos podemos acumular ahí Mira... Necesito que me vean inocentes Porque si no, me van a afunar a mí Van a decir, no, es Mike En cámaras, en cámaras Vale, el de cámaras sabe que soy inocente, ¿sabes? He estado todo el rato con él Vamos a venir aquí a cámaras Uy, pero si está aquí Lina y Casimocho Cuando me salga de las cámaras, Casimocho está muerto A ver Casimocho Me quedan 10 segundos para matar Espera, quiero encontrar El cadáver con alguien Quiero encontrarlo con alguien, los cadáveres Casimocho, 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 Casimocho Casimocho Mira, Casimocho, Cadáveres He ganado ¿No hemos ganado todavía? Bueno, yo sigo cerrando esto, tío ¿Cómo que no hemos ganado todavía? ¿Cuánta gente queda? ¿Vas a ir a pulsos? A ver A ver dónde está la gente Hola, Zenith, ¿qué tal? Me gustaría ir a pulsos ¿Qué hace Zenith, tío? Bueno, voy a fingir que hago esta tarea 10 segunditos, ¿vale? Y ahora si lo mato, ganamos O sea, llevamos 3 muertos ¿Linda no mata a nadie? Puede ser que Linda no haya matado a nadie Puedo matar aquí en cámaras A ver, yo voy a ponerme con... Voy a ganarme... Me tengo que ganar el afecto de Zenith ¿Vale? El afecto de Zenith por ahí Ahí está, ahí apareció un cadáver Yo estaba con Mike Vale ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo me quedé igual que vos cuando lo vi A ver, que hables que reparto ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te hable? Casi mucho Casi mucho está muerto A ver, a ver, a ver Está morido Acababa yo de terminar de hacer una tarea en oficina Me faltaba la tarea de las gasolinas Veo que está cerrado el coso ese Entonces lo abro Y hay 3 cadáveres ahí Y esos En gasolina ¿Quiénes eran? ¿Quiénes han? ¿Has identificado los dientes? ¡Ah! ¡Que han muerto 4 personas! Era, era, era Esparta, creo Y Rius Eran 3 Pero entonces No, no Son 2 Cuando estaba A ver, a ver Cadáveres, cadáveres ¿Alguien ha visto más cadáveres? A ver Iba yo con Lina Iba yo con Lina Yo Y creo que ¿Eh? No, yo contigo no he estado Yo estaba con Acénix ahora al final Yo estaba conmigo en cámara Sí Yo he estado con Trollino Todo el rato en laboratorio A ver, yo no he visto Yo no he visto Todo el rato En ningún momento Menos cuando os ibais al picadero, ¿no? Ahí a A matar No, no Estaba en laboratorio Haciendo investigaciones científicas Sí O investigando Recordad que sospechabais De mi Crollino, ¿eh? Y yo he estado con Acénix Y yo no he podido matar No he podido matar Vale, se me ocurre Lo raro Lo raro Es que hay 3 cuerpos Entonces los asesinos Tenían que ir juntos Hay que funar sí o sí, ¿no? Sí Ha sido A ver, ¿con quién vas a encontrar el cadáver, Franco? ¿Con quién vas a encontrar el cadáver? Con Lina Encontré Encontré Estaba yo todo el rato con Lina Y no he visto Ni algo ¿Notaste que Lina tenía intenciones de matarte? ¿Dónde estaban los cadáveres? A lo mejor te estaba llevando ahí Para ser el cuarto muerto ¿Dónde era? No, no, no ¿Cómo hubieras hecho eso? Chicos, ¿cómo? ¿Dónde era? Siempre te toca Eres una experimentada En gasolina Está en gasolina En las tareas que no estaban Ah, vale, vale Trolli tiene que estar muy callado Y eso fue muy tryhard Hay que votar 10 segundos Hay que votar a alguien Cuando Mike anda muy empanadísimo ¿Qué? O yo, punto que es O ella o Trolli Es Francis Porque eso fue muy tryhard Eso fue muy tryhard Bueno, pues Francis va con un voto Hay que pulsar el botón Hay que pulsar el botón Hay que pulsar el botón Ay, vale, vale, vale ¿La ganamos así o la extendemos un poco más? Yo voy a quedar como No sospechan de mí, extrañamente Se han olvidado Espera, espera, espera No, no, no Vamos a O sea, una cosa de ganarlo así Pero no tanto, ¿no? O sea, un poquito de dificultad Me gustaría matar a alguien Y después pulsar el botón Vamos a ver si podemos matar a Ela Y pulsarse el botón, ¿vale? Matamos a Ela Matamos a Ela Ah, no, espera Si matamos a Ela ya ganamos, ¿no? Claro Pues ahora ya está Ganamos Hemos ganado, GG Ela Uy, ¿dónde está? ¿Quién pulsaba el botón? ¿Quién pulsaba el botón? Uy Casi pulsaba el botón Lo dije Lo río Me mató con el cuerpo Con el ladro Eh, eh Me mató Me mató Me mató a los ladros allí Mike, es una tanta Yo pasaba a todo el lado Por el rato Por el lado Y tenía que cerrar las puertas Pero mi esposa los abros Pues Mike Lo único que hice En toda la parte Con mi esposa Le gasté las puertas ¿Qué pedo? ¿Será rato? Escúchame, escúchame Estaba con la Zenix Dice, ¿será rato? Y me ha usado ¿Será rato? Me hizo la batiseñal Me hizo la batiseñal Le acompañaba a Solina Me rato el suelo Me rato el cuello La rato Toda la señal Toda la señal